Y desde Canací hasta Nueva York, Ulises Serrano Y mi camino vira la playa, y se puso su bikini todo a rayas Como su bronceador, también el asador y las cervezas en su punto bien heladas Tanto que la música en la radio, que se acerca un bonito cangrejito Con un miro, nuevo me salió y que se pone a bailar este pasito Deladito, 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 como fue el cangrejito Deladito, 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 moviendo la cintura y compas de este pasito Deladito, 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 como fue el cangrejito Deladito, 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 moviendo la cadera y compas de este pasito Invité camino a ir a la playa Y se puso su bikini todo a rayas Sobre ese ador también el asador Y las cervezas en su punto bien heladas Disfrutando de la música y la radio Que se acerca un bonito cangrejito Y con el vídeo que me soñó Y que se pone a bailar este pasito De ladito, de ladito, de ladito De ladito como vuela el cangrejito De ladito, de ladito, de ladito Moviendo la cintura al compás del despacito De ladito, de ladito, de ladito De ladito como vuela el cangrejito De ladito, de ladito, de ladito Moviendo la cadera al compás del despacito ¡Upa pa pa! Veracruzano Veracruzano Eso Así se baila Así se baila Deladito, deladito, deladito Deladito como fue el cangrejito Deladito, deladito, deladito Moviendo la cintura con patas del pasito Deladito, deladito, deladito Deladito como fue el cangrejito Deladito, deladito, deladito Deladito como bailas tú muchas gracias, fuertes los aplausos para esta belleza.